Empezamos a platicar, y me dice, no, me dice, yo ando con la tulipán. ¿Con quién, Loyo? Con la tulipán. Saludos, mi viejo, John Ernesto. Y le digo yo, no conoces a la tulipán, me dijo. ¿Se llama la macho? No, le dije yo, a la tulipán negro no la conoces. Y yo, no, o sea, en serio. Yo no había visto el contenido de ella. Primero te voy a explicar por qué. Porque a mí no me gusta el baile. O sea, a mí me gusta ver videos enseñando el partido. O sea, a mí me molesta. O sea, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de crear contenido y de hacer videos. Y no es necesario que estén enseñando el... Entonces, a mí se denigran. Y no me gusta más. Aparte, que mi... Tiene acceso a mi teléfono. O sea, a mí a... No sé la contraseña de mi teléfono y todo. ¿Qué, amor? ¡Ey, qué bonito! Y no quiero que a mi... Los videos le vaya a parecer un... Así que estoy bailando. Entonces, yo... Omito todos los videos que son de bailes. Todos. Entonces, yo no conocía a la tulipán, m... Entonces, vino la señora. Llegó Pili, que en ese entonces era quien andaba... Y le digo... Va a creer que le diga a la pisinga que anda a vos. Y dice que no te conoce. No hables de los demás. Dice, con todo respeto. Dice, a ti no te gusta. Y no todos hablan de mí, pues... O sea, todos hablan de mí, m... Esa fue la cólera de ella. ¿Qué tal, mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video. Video en el cual el día de hoy venimos hablando acerca de la farándula salvadoreña. Como ustedes lo vieron en el video anterior, daba estas declaraciones la pisinga. ¿En contra de quién? O en la circunstancia que incluye a quién? Bueno, a la señora Tulipán Negro. Y él explica dentro de este en vivo, a detalle, el por qué ellos no se llevan bien, o el por qué ellos, digamos, ella lo odia tanto a él. Porque al parecer el odio de parte de él no existe, sino que simplemente él sabe que hizo un comentario que posiblemente hirió los sentimientos de ella. Explica de que en cierto bar del Gran San Salvador, pues se encontraba el cual llegó el que en aquel entonces era pareja de esta señora mencionada, ¿verdad? Y él le dijo, mira, yo ando con la Tulipán Negro. En el cual la pisinga le dijo quién, ¿verdad? Y él le volvía a decir la Tulipán Negro. Y claramente ya una conclusión, el señor este, el muchacho Pili, le dice, no sabes quién es la Tulipán Negro. Y la pisinga a lo cual le dijo, no, no sé. Entonces esto desató este comentario, después llegó a la Tulipán, ¿verdad? Esta señora, el cual no fue de su agrado que la pisinga como tal dijera que no conocía a la Tulipán Negro. Entonces, a partir de ahí nació, digamos, ese conflicto, ese odio, por el cual la señora Tulipán Negro no acepta en lo absoluto a la pisinga, ¿verdad? No es alguien agradable para ella. Algo muy importante que explicó, y por eso yo retomé esta nota informativa de la farándula, es que muchas veces las personas, cuando llegan a tener ya más de 100 mil, más de 200 mil, ¿verdad? En TikTok específicamente, que es la red que ahorita prevalece más y viraliza mucho más rápido a las personas, es que muchas veces se llega a pensar de que todo el mundo gira a tu alrededor y todo el mundo está enfocado en ese tema. Sea o lo que sea en el tema de lo que te dediqué, ya sea si te dedicas a hacer video gameplay, si te dedicas a hacer bailes, como en el caso de ella, si te dedicas a hacer videos de promocionales, de empresas, de bares, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde pasa de que claramente, como la pisinga lo menciona, tristemente, pues él en ese ámbito, no es algo o no es un contenido que él consuma. Y él lo explica por qué, lo cual tiene lógica, de que claramente no es un contenido el cual él consuma, por el simple y sencillo motivo de que el teléfono que él utiliza, también lo utiliza su hija. El cual, lógicamente, él no quiere que estén apareciendo ese tipo de contenidos en TikTok. Por ende, son contenidos que no les da vista, o son contenidos que cuando le aparecen los omite, para ya no tener recomendaciones de parte de TikTok en esa área. Y es así, yo creo que es, digamos, dentro del mundo de los creadores de contenido, dentro del mundo de los influencers, dentro del mundo de los famosos, de la farándula salvadoreña, tenemos que entender eso, de que el mundo no gira a nuestro alrededor, sino que cada quien tiene sus gustos, y cada quien ve lo que más le plazca, y, digamos, le entretiene. Todos tienen gustos diferentes, y, incluso hoy en día, ustedes podrían preguntarle a personas, y decirle, miren, ustedes conocen a la tamalera, ustedes conocen al Ricky, ustedes conocen a la minutera, ustedes conocen a la fulana de tal, y lógicamente ellos que les pueden llegar a decir, no, no sé, no sé quién es. Y no es que yo tenga algo en contra de ellos, sino que les menciono, porque al parecer, muchos podrían llegar a pensar de que ellos, todo el mundo los tendría que conocer. En el caso de Yanira Garrios, también pensando de que todo el mundo los tendría que conocer, pero las cosas no son así. Entonces, es ahí donde yo les digo de que como creadores de contenido, debemos de tener un poquito de madurez, para que de esa manera, pues podamos nosotros, por decirlo así, al recibir un comentario de esos, de alguien de la misma línea, de tiktokers en este caso, pues no lo sintamos tan fuerte, o no lo sintamos ofendido. Porque incluso, vuelvo y repito, alguien puede decir, en la juventud, uno de los personajes que más está, como ahorita, dando de qué hablar, en todos los sentidos, pues es Jake, ¿verdad? Con todo lo que está haciendo, eventos, etcétera y más. Pero les aseguro de que hay personas que ustedes le preguntan, y no saben quién es. Entonces, por eso, tenemos que aprender a ser maduros en este aspecto, y aceptar que si alguien no nos conoce en las redes sociales, pues simplemente, hay que seguir haciendo contenido, que posiblemente en el futuro le vamos a aparecer, y quizás, ahí se nos llegue a reconocer. Así que gente, ustedes que opinan acerca de esta situación, creen ustedes de que ella debería de estar enojada, porque tristemente la piscinca no lo conocía, o qué es lo que ustedes opinan. Déjenme saber en los comentarios, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita, recuerda que me puedes seguir en mis dos canales, en el de blogs, y en el de noticias. Nos vemos hasta la próxima. Bye.